Está mezclando el DJ DJ Luigi El Beljonazo Esta es la masacre Vengan como quieran Hay dos que tres fulanitos pendientes Los tatuajes, lagrimitas ya no identifican al delincuente Las caras mienten, los perros ladran Pero cuando la muerte presienten Y el que primero desenfunda no huele a tumba El plomo cualquier torre te derrumba Así es que no se confunda Que donde hay choque uno de mis rebeldes abunda Ya no voy a discutir Si hay choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si hay choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Hay dragones voladores con los pies sobre la tierra Los que echan fuego y pijama de madera Los que ruegan por hacer justicia Mongolitos quieren verse el face En una noticia Y no van a llamar a mami Y si lo tumban con la chopa Dicen yo cola a mi Si Dios conmigo ve en contra a mi Que te busco la almohada y te pongo a mi misma Sufre y resiste me dijo papá Ve de frente el que choca no mira pa' atrás Quisieran ver mi boca callar El lobo no teme a la oscuridad Ya no voy a discutir Si hay choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si hay choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Mami que todo fluya Si tu quieres hacemos que El cuarto se destruya Tu boca siendo bulla y tu mirada macabulla Que fluya Si tu quieres hacemos que Estas mezclando el DJ DJ Luiki El peujonazo La sombra Vido un porno en el estrés de la bomba Una cápsula de humo te atrapó Mami y yo ya llegó Anormales como gringas con la piel quemada Cuatro o cinco poses pero no pasa nada Se goza cuando la tengo excitada Jaladera y pelo niña mala pidiéndome nalgada Que fluya Si tu quieres hacemos que El cuarto se destruya Tu boca siendo bulla y yo bien draco, bien draco Que fluya Si tu quieres hacemos que El cuarto se destruya Tu boca siendo bulla y tu mirada macabulla Dejala que fluya encima de las pacas y los sacos Variante caro no mueve con acos En un frasco se ahoga el diesel cuatro pali de un tabaco La en pastilla vive grito en punte draco DJ yo con chamaco Última noticia lubricante un trisón Lo saben ya en la justicia en el DJ yo las corrumpe Chamaco la hacen vista en el país de la maravilla Follas con Alicia Deja ya la insectería Querías orgía Y al vibrador le pusiste batería Y ahora me enteré que tienes novio y por eso Que fluya Si tu quieres hacemos que El cuarto se destruya We just killed it Japani Llegaron los logos, chamaco Yeah, yeah Criar Batman niga Jerem niga We don't give a fuck If matamos otro niga Estoy a punto de matar al boy Wah 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 Pa que tenga un norte Hablame claro y no habla a mi espalda Dike huikea Que huikea Hablame claro y no habla a mi espalda Dike huikea Hablame claro y no habla a mi espalda Dike huikea Dike huikea Que huikea Hablame claro y no habla a mi espalda Dike huikea De mi propia rebeldía saqué la Spanish version Y pa'l que se torció le dedicamos a caso Le damos falla con la señal del brazo Mongolitos diciéndome lo amordazo Acuarela pa' la payaso La firma no da contra El feeling la hierba y se monta La tartamuda no es tonta Ya la, ya la tienes en tu chonta ¿Por qué? La firma no da contra El feeling la hierba y se monta La tartamuda no es tonta Implótate como Alcaeda Que mi bachuca Scarface y mi compa Jason Mataron al frencito jugando PlayStation Hermanito Pace, atención De mi propia rebeldía saqué la Spanish version Y pa'l que se torció le dedicamos a caso Le damos falla con la señal del brazo Mongolitos diciéndome lo amordazo Acuarela pa'l payaso La firma no da contra El feeling la hierba y se monta La tartamuda no es tonta Ya la, ya la tienes en tu chonta Ya la, ya la tienes en tu chonta Porque la firma no da contra El feeling la hierba y se monta La tartamuda no es tonta Ya la, ya la tienes en tu chonta Hay disparando tiempo en contra Aquí la firma no da contra Son 20 ese enemigo en contra Son 20 ese enemigo en contra Si ya la tienes en tu chonta Pa' que rompa la tonta Tu lo que quieres es bronca Como los músicos en titania Abrazo pa' mami Pregúntenle al boss así Tota tuani Mono de repente hasta la tumba Sufrir resiste que esto no se derrumba La voz del gueto te dice quieto Un paso en falso y cuidado te meto Crecí cuidando la pipa en el caleto Porque el respeto se gana con respeto La firma no da contra El feeling la hierba y se monta La tartamuda no es tonta Ya la, ya la tienes en tu chonta ¿Te entiendes? Ay, que me quieren dar de baja Eso ya lo sé Primero llora a tu familia Eso también lo sé Belly to belly con la pali Te firmamos una peli Esto es ratata Ratata Yeah, yeah Perdón mamá si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso 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 esc numero Yo 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 you Pretty happy happy Devils Yizione check suena Me quieren dar de baja Eso ya lo sé Primero llora a tu familia Eso también lo sé Belly to belly con la pali Te firmamos una peli Esto es ratata Ratata Perdón mamá si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso Sorry mama if I don't run But your song is very short Unlike danger, dangeros Con una chopa voy pa' encima y no corro Pero sin chopar te grito socorro Mami, pegan duro las balas Y te disparan angelitos sin alas Ay cada día oras por mi a lo tercer cielo Y sé que pides a Dios que no me prendan vuelo Mami, aquí en el ghetto chocan duro Te dan de baja si tú no juegas puro Y es que nunca he desafiado la muerte Y el diablo en su matanza quiere meterme Me dice apunta y dispara Tiempo de acaso todita pa' la cara Y es que me atormenta la persecución Quieren problemas conmigo dime cámara y acción A la bala del pistolero Aquí no hay guerra pero no damos cuero Sorry mama if I don't run But your song is very short Unlike danger, dangeros Perdón mama si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso Ya no se corre, se encaputa y se enfrentea Conozco panitas que andan poniendo quejas Siempre se muere primero el que me aconseja Pero yo solo le copio a la vieja Realidad, hoy que hablando realidad Tú sabes que la vaina en el ghetto andan man Realidad, hoy que hablando no puedo ni dormir el ghetto andan man Y te muero, este muero, muero, tu mata, ey I mit Menores que matan, no corren por correr cha son balas de acá B Te muero, tú matas, eh, oh, eh, oh, te muero, tú matas, eh. Cae la noche encapucha, los perros aullan. Nene no huya para Murphy como un hombre con la tuya. Sonaron detonación y fueron tuyas. Pero qué calentura, nos llenamos de patrulla, ¿qué? Jugando vivo con los taxis. A tú me estás hablando de gateadera en Chanti. Pa' los chacales, respecto, dimasi, no se fume la enaki. Que tú no ves chocado, pero no los fiaos en el gesto. Siempre estamos en problema. Si va a entrar, entra con los vidrios abajo. Que estamos activados. Que tú no ves chocado, pero no los fiaos. En el gesto siempre estamos en problema. Y tú mandando de allá, cagao. Falso, perfecto, no he reglao, no he reglao. Menores que matan, no corren por correr, que son balas de acá. Se muero, tú matas, eh, oh, eh, oh. Se muero, tú matas, ey. Menores que matan, no corren por correr, que son balas de acá. Se muero, tú matas, eh, oh, eh, oh. Se muero, tú matas, ey. Están del puente pa' acá. La semi, la automática. La semi, la automática. Puro carrito pa' tra, tra, tra. Y los fusiles y la haka. Están del puente pa' acá. La semi, la automática. Puro carrito pa' tra, tra, tra. Hey, mamá, rebelde. Como dos rebeldes me pasé con la gloja. Abusete, más de calle, no me hable de una caso. Tombo clat. Yeah. Y percose, la boca le mandé a coser. Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender. Los muertos jalan pata, tengo a luz matarrata. La que sangre te saca, pasete pa' acá, pa' acá. Aquí ni la cala, que saquen sus nueve. Lleva la de acá, saca. Brrr. Están mezclando el DJ. DJ Luigi. Hey, bro, colazo. Jajajaja. Los muertos jalan pata, tengo a luz matarrata. La que sangre te saca, pasete pa' acá, pa' acá. Aquí ni la cala, que saquen sus nueve. Lleva la de acá, saca. Métele una, dos y tres. La tata. Que no la van a entender. La tata. Del pecho pa' arriba esto es que chun. A los guetos decimos que chachun. Métele una, dos y tres. La tata. Que no la van a entender. La tata. Del pecho pa' arriba esto es que chun. A los guetos decimos que chachun. De atrás en tres pa' que sepan que ahora es. Están leyendo la Biblia al revés. Aquí no hay trinqui ni tenqui, no se habla en inglés. Se habla con la bomba en tu chest. Niño, métase debajo de la cama. No salga en tu llama. Que si mamá lo llama. Este pa' hombrecito, nena, aquí no hay dama. No, de treinta y ocho a la nueve de regla pa' tambor. Los tiempos cambian de frío a terror. Colorizamos los pechos. Te pintamos de rojo hasta el techo. Se encapucha el que exporta la corta. Amenázame, la lengua no corta. Métale una, dos, tres, cuatro. Mejor déjale caer el tambor. Y que se prenda a Chechenia. Tú eres cogequema oído. Que no la vas a seguir. Esto es lo que tú dices. Hey, no hemos rebelde. Ojitos empañados de la choca. Llorando por los angelitos de mi tropa. Tal coche bomba que si le digo trota. Donde sea que te encuentres te explota. Esta es la masacre. Vengan. Como quieran. Los que montaban de aterro con su cara de monstruoso. Dedos calientes peligrosos. El Philly, la manzana y el grosso. Los que ratata, ratata, ratata. Los que te ruegan patrón ya quiero matar. Los que no apuntan si no van a disparar. 24-7 la carga entre pa'. Un día negro y otro gris. Me chotearon DJ chanting y phone is. Pero ya le cambié el matiz. Desde que la muerte me dio un kiss. Hormiguitas corriendo pa' su nido. No dispare, solo escucharon el sonido. Yo no hago ruido ni herido. Y los ñañecos llamando marido. Acaso, metele duro al payaso que sienta los bombazos. De acaso, que se prenda Chechenia y no hablen que yo no amenazo. Pongo el carrito en reverse. Yo mismo, yo mismo me atraso. Seguimos a rebelde. Chico pa' ti en pastilleo. Listo pa' el frenteo. Niños de 15 con caras de baby feo. No se practica allí naleo. Esta es la masacre. Vengan como quieran. Chico pa' ti en pastilleo. Listo pa' el frenteo. Niños de 15. DJ Luigi. No se practica allí naleo. El perro jorazo. Los menores tan chucky. Bien chucky, bien chucky. Queman la gripa con cigarrillos, looky. Par de dolas, par de tutti. El click de la glofeta no sabe tutti y frutti. Tan chucky, tan chucky. Líquido el pecho y no es tutti y frutti. Par de dolas, par de tutti. La pipa, la hierba es muy moody. En la vereda oscura de la inter solo se ve la chispa. Se habla del problema y de lo que cabe están listas. Dios, protégeme. El mundo piensa al revés. Ya saben de prenderte la moto. De rematarte en el piso y todita pa'l corco. Las cosas en el barrio andas de loco. Si tú no crees, yo tampoco. Estoy en Panamá y me siento en Siria. Rantan de menores militares que están haciendo vigilia. Se frío el amor. Eso está en la Biblia. Dicen que nunca se le olvida un menosprecio. Estoy pa' tumbarte las que piensas y sin precio. Mongoles que me aprecian, yo lo aprecio. No queremos zanahorias, chucky es necio. Los menores tan chucky. Bien, chucky, bien, chucky. Queman la gripa con cigarrillos, looky. Par de dolas, par de tutti. El click de la glofeta no sabe tutti y frutti. Tan chucky. Bien, chucky, bien, chucky. Líquido el pecho, no es un puto, mamá. Vengan como quieran. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor poco aparente cuando la demonia empieza Cuando el bajo te retumba la cabeza Un afro beat 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 wicked man Desde Somalia a Panamá Siente nada más Siente nada más Cero conducto no le copino Es que ninta Japanes Quedando Y diganle Apaga la luz y mira pa' la pared Pa' inciminar Y mira pa' la pared Pa' inciminar Y mira pa' la pared Hoy se veee Y mira pa' la pared Apaga la luz y mira pa' la pared Pa' inciminar Y mira pa' la pared Pa' inciminar Está mezclando El DJ DJ Luigi El Perujonazo Dale mami Ven o va Hasta vao Como una loba Dale mami Meneate sweet Y mira pa' la pared Dale mami Meneate sweet Pussy fat Mi waafi breeder Lang kaki mi asho Bandanita Y pussigot Y yo is a keeper Sha la 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 Kaki na cha ol Ha 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 Si dompang kaki Sha la 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 Kaki na cha ol Ha 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 Jam wine no pepati Apaga la luz y mira pa' la pared Wain fi me Y mira pa' la pared Wain fi me na Y mira pa' la pared Wain fi me na Y mira pa' la pared Apaga la luz y mira pa' la pared Wain fi me na Y mira pa' la pared Wain fi me na Y mira pa' la pared Wain fi me na Y mira Braa Dale mami Ningo no quiere ni un relao Mueve el cuerpo al ritmo del bajo Y montate el palo enchebao Sha la 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 Kaki na cha ol Ha 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 Si dompang kaki Sha la 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 Kaki na cha ol Ha 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 Jam wine no pepati Al lo que Hoy se bebe Muevelo mami Muevelo mami Muevelo mami Muevelo mami Muevelo mami A lo bien Hat 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 Yal tuta Hat 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 Bien Hat Hat Si Oye Yal Hat Si Hat Ey Yal tuta hat Tuta hat Tuta hat Tuta loquita Me gusta tu flow ciudad bótica Hat Exótica Hat Erótica Hat Que vale tres dragres la crítica Hat Total si nadie te mantiene Hat Tu eres dueña de todo lo que tienes Hat De tu carro Tu prenda Tu bienes Y en tu cama entra el que te conviene Hat 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 Caliente Tete Como dice calle 13 a 3B Tete Mano en la rodilla y agachate Tete Que quiero bailar contigo y metete Tete Hat 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 Yal tuta hat 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 Bien Hat Si Oye Yal Me love your everything Me love your everything Everything Yo give me everything Me love your everything Your smile is everything I don't pull up my style To the frame Yo me love your every time Me love your every time I'm remote can change my mind Yo me love your every time Me no know I was the red label I just see me what I want to come to converse Then after we converse And come in you me a pervert When you make your body drunk You no taste my for birds Me no carry on feelings But if you no give me my heart You put in hell with my girl You love your sin But my credit me the one But the phone on my shirt Give me this Me a mother for your girl And I'm blind But you Mmmhmm I work Yo me love your everything Me love your everything Yo give me raise if you sing Me love your everything Smile is everything I don't pull up my style to the frame Yo me love your every time Me love your every time I'm remote can change my mind Yo me love your every time Me no know I was the red label I just see me what I want to Then little girl Woohoo Girl is something Girl is something Of me Woohoo Girl is something ¡Suscríbete al canal! 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 Jajajajajajajaja